Hola amigos, What's New como comunidad colaboradora en Campus Party este año se ha desplazado a Valencia para enseñaros algunas de las conferencias más interesantes en torno al mundo de internet y web 2.0. ¡Vamos para adentro! El evento ha vuelto a celebrarse en el espectacular complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, y como siempre el Museo Príncipe Felipe está reservado a los Hardcore Gamers, por lo que podremos presenciar impresionantes competiciones de todo tipo, aunque este año hay que destacar la utilización del Agora, un espectacular edificio de más de 80 metros de altura que está acogiendo algunas de las ponencias más interesantes de este evento. Y como siempre, lo que nunca puede faltar y siempre cumple son los campuseros que este año han vuelto a venir en masa para participar en esta fiesta de la tecnología y disfrutar de ella. A mis espaldas podéis ver los escenarios del Agora. Aquí, en breves instantes, ahora comienza la charla de la gente de Twenty, así que vamos a situarnos. Una de las ponencias más interesantes de la mañana, y que no quisimos perdernos por nada del mundo, fue la de Eric Skulnik, un ingeniero de Twenty que antes trabajó también en Facebook, y que además en su impresionante currículum consta que fue cofundador de Assembly, una red social política creada por un excompañero de Matt Zuckerberg en Harvard. Eric nos habló durante una hora de los planes de futuro de Twenty, centrándose sobre todo el operador móvil social que, aprovechando la compra por parte de Telefónica, utiliza toda la infraestructura móvil para que los usuarios más jóvenes puedan recargar fácilmente saldo, tener tarifas más asumibles para su edad y su condición económica. Además, algo que me gustó mucho es que podrán dejar los mensajes de voz a través de móvil, y estos luego serán reproducidos desde su cuenta de Twenty, pudiendo ver también el historial de llamadas y cosas similares. El otro plato fuerte de la mañana fue la charla del francés Julien Foregord, Product Manager y Business Development de Robbio, la empresa detrás de Angry Birds y responsable de Bad Piggy Bank, un sistema de créditos para eliminar limitaciones en los juegos de la versión Android. La charla de Julien fue espectacular y nos explicó las claves para convertir un juego para móviles en un hit, y como ellos lo que hicieron fue posicionarse muy bien como número uno en distintos países de Europa, para lo cual no necesitaron más de 100 copias por país para llegar al número uno, lo cual consiguieron a través de amigos utilizando redes sociales. Ya después de comer asistimos a la mesa redonda sobre la burbuja 2.0, que se supone en socialmedia, en la que participaron caras tan conocidas como Francesc Grau, Mauro Fuentes, Marc Cortés o Miguel Pereira. Aquí se habló de cosas muy interesantes sobre el cambio de paradigma en el mundo del marketing y la publicidad, pues originados por la forma en que los usuarios consumimos internet. Se habló también si esto podía tener que ver con la crisis o como las propias empresas demandan un servicio en el que el 2.0 es el objetivo y no el medio para llegar a los clientes. Es un claro error, ya que esto dificulta la estrategia de las compañías y no siempre se consiguen los resultados deseados. Por supuesto, la jornada dio mucho más de sí, pudimos ver la zona de Weira, la aceleradora de empresas, en la que los emprendedores estaban reunidos contando sus ideas, así como la zona de simuladores aéreos, también realmente espectacular. Y bueno, como no, los mods y los juegos de los campuseros, entre los que destacaban los Guitar Hero impresionantes, y también los robots y helicópteros. Estos últimos se marcaron alguna anécdota graciosa colándose en alguna de las charlas y despistando por completo a algunos de los ponentes que perdían el hilo. Pero sobre todo la campus está destacando por ser una fiesta en la que se está derrochando talento e ilusión por aprender, emprender y por pasarlo bien, vamos. Amigos, la campus no está decepcionando y nos ha dejado una jornada muy completa en materia de web 2.0 y social media. Además, hay que recordar que aún queda semana y podemos ver bastantes más cosas. Así que esperamos veros por aquí. ¡Hasta pronto! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.